Buenos días, conectamos nuestra retransmisión desde la provincia de Escarat, donde se va a proceder a las elecciones municipales y autonómicas, siendo hoy el domingo 28 de mayo, a las 13 horas, queda constituida la mesa electoral, siendo presidente Juan Vicente Cardet, secretario Juanjo Fuentes y el agente de la autoridad Carlos Acosta, que va a velar por el cumplimiento de la ley y el orden. Hola, buenos días, vení a votar. Muy bien, su DNI, por favor. A ver, señor presidente, está en... Es la primera vez que voto y estoy nervioso. Está en la lista. ¿Puede usted votar? Muchas gracias por su voto, caballero. Muy bien. Opción. Muy buenos días, caballero. Muy buenos días. Don Carlos Acosta. ¿Está en la lista? Está en la lista. ¿Puede usted votar? Muchas gracias. Buen día. Vota el presidente de la mesa, Don Juan Vicente Cardet. Señor presidente. Señor presidente. Ahora procederemos al voto del secretario, señor ICDMI, Juan José Fuentes. Aquí estamos. ¿Puede usted votar? Vota. Vamos por final. Finalizada la votación de esta mesa electoral. Ahora procedemos al recuento. Señor presidente, vaya extrayendo, por favor, leyendo en voz alta los distintos votos. Partido animalista. Canario. Canario. Un voto. Un voto. Un voto al PAC. El secretario procede al segundo. Partido de la tortuga liberada. Un voto. Partido de la tortuga liberada. Per voto. Mamemos. Mamemos. Bueno, como ustedes pueden ver, están siendo unas elecciones bastante concurridas y bastante reñidas en el recuento electoral. Ya sé de quién es de voto. No quiero hablar. Díganle usted. Creo que es voto culo. Una mierda. Una mierda, chica. Queda nulo. Queda nulo. En blanco. Ese es nulo. Ese es nulo. Ese es nulo. Se ha procedido al recuento. Señor presidente, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues que ha ganado mamemos. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta retransmisión y anunciamos que en la provincia de Escarat ha ganado el partido Mamemos y va a ser el partido que va a gobernar durante los próximos cuatro años. ¿Eso es verdad? Ha 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 Gracias por ver el video.